Consulados de México en Estados Unidos alistan medios legales ante deportaciones masivas. Luego de que Donald Trump firmó una ley que destina 4.600 millones de dólares al gobierno federal para reforzar la seguridad fronteriza, brindando apoyo y suministro a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, y de que aseguró que después del 4 de julio comenzarían las redadas masivas en varias ciudades para deportar a inmigrantes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que los 50 consulados de México en Estados Unidos están preparados para defender a migrantes mexicanos que podrían ser afectados por la deportación masiva que planea el gobierno estadounidense. Y apuntó, si es necesario voy a ir para encabezar la defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos. Asimismo, durante la conferencia de este lunes en Palacio Nacional, el canciller dio a conocer que el despliegue de la Guardia Nacional se completó como estaba previsto de acuerdo con el plan pactado con el gobierno de Trump, que consiste en la presencia de miles de elementos en la frontera con Guatemala. Mientras que en la frontera norte hay 16 albergues para hospedar a los migrantes que esperan asilo en Estados Unidos y que se ofrecen 3.700 puestos de trabajo para ellos. Además, detalló que para acceder a la frontera, las personas migrantes deberán registrarse e identificarse. Al respecto, Trump ha agradecido el apoyo de México para reducir el flujo migratorio y ha dicho que por ahora el aumento de aranceles no es una posibilidad.